Yo no sabía nada, aprendí hasta, no sé, hacerme las cosas para mí, hacer una tisita, una mesita y así, pero era, es re lindo, a mí me gusta, me gustaría tener mi casa, hacerme todo, pero con el tiempo yo creo que lo voy a lograr. Creo que es fundamental, o sea, me parece que para cualquier persona es una actividad útil, sin distinción, o sea, no hay género para esto, que los miedos se superan, ¿no? Y que, bueno, para mí me gusta hacerlo.